Que onda mi gente, bienvenidos a un nuevo video del canal Amigos, vamos a jugar Call of Duty en Roblox Este modo de juego en Roblox se llama Fortnite Y miren amigos, que detalles bro Que detalles este juegazo No, 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 tenemos que jugarlo ya Este mapa se llama Launch, muerte en equipo España secundaria, primaria, que es esto? Melee, loadout Vamos a jugar con lo que me den, España Como? Amigos, la sensibilidad esta bastante Joder loco Joder amigos, cuidadito amigos La sensibilidad esta Space now O span now, space Amigos, la sensibilidad esta muy rapida Ok Veo que están por acá Le bajé la sensibilidad a la cámara Así que creo que ahorita Joder amigos, joder Amigos, si uno esto no se ve como Roblox Esto no se ve para nada Como Roblox Wow Loco, si vieron eso No, 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 no Es que soy un pro ahora Amigos, que tremenda locura Aquí viene, aquí viene Bro, bro Que loco Uy, loco Casi, casi Amigos Que juegazo Amigos Que juegazo Y me puedo deslizar Amigos Es un poquito complicado La verdad Es un poquito Es un poquito complicadito O sea No me jodas, bro No me jodas Venga, venga Vamos allá Vamos amigos Ok Si me voy por acá Uy, amigo Tranqui, tranqui, tranqui Eso es tranqui, amigo Ese es jugar tranqui, tranqui, tranqui Corramos porque estamos muy, muy heridos Venga, papá Ok Wow Y amigo Que tremenda locura Amigos Esto no se ve como Roblox Esto se ve como un Call of Duty Normal Que tremenda locura, bro Que tremenda Y le puedo bajar la sensibilidad Se la voy a bajar Ya van a ver Vamos a bajarla Por lo menos Así Está one shot Esta, bro Uy, amigo Yo sé que fue ¿Un Sniper? Pues no, amigo Uf, uf No Wow Loco No puede ser Bro Volvemos a Black Ops 1 No No Que tremenda locura Aquí viene, aquí viene, aquí viene Aquí viene, aquí viene No A la izquierda Venga, venga Venga, loco Que Que loco Quiero cambiar el arma, amigos Venga Vamos acá Está aquí, está aquí No Atrás, loco No ¿Dónde está? Bueno, obviamente atrás, ¿no? Ah, ok ¿Y si le doy para atrás? ¿Lobby? Oh, aquí, aquí Lord Out Primaria secundaria Melee Ok Lord Out Debloquear a nivel 0, 3 Ah, somos nivel 1 apenas Ok Skin Módulo Oh Ah, ok, ok, ok Bueno, tenemos que subir de nivel, loco Tenemos que subir de nivel Ah, venga, 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 venga La gente aquí no bromea, loco La gente aquí no bromea Miren, 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 miren Esta locura Joder, amigo ¿Cómo juegan? ¿Cómo juega esta gente hermosa, bro? ¿Cómo juega? Amigo, yo lo reventé Miren, 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 miren Lo reventé todo Lo reventé todísimo, bro Y esta gente está loquísima Miren, miren, miren No Necesito una mirita Necesito cositas Bueno Ah, dominación Rey de la colina Ah Dominación No, no Rey de la colina No, yo quiero jugar Dominación, amigo Es mi modo favorito De todos los tiempos Pero bueno Vamos a jugar el Rey de la colina Así que Let's go Venga Venga, venga, venga Vamos para abajo Capture Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver One shot, one shot, one shot, one shot, one shot Okay ¿Cómo tiro? Oh, con la G, con la G, con la G Es que quedan a una bala, loco Quedan a una balita, amigos No, no tiene sentido Bueno, 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 otra Amigo Mira cuánto queda, miren cuánto queda Bueno, no creo que aparezca, pero, amigo Miren, 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 miren Bueno, no sé No aparece Miren ese amigo cómo está la guiando Un nuevo mapita Fresh, le pusimos mirita No No tenía más munición, loco Y mi amigo no me ayudó para nada, amigo Para nada, loco Venga, 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 venga ¡Ay! ¿Saben qué? Necesito Nada de sensibilidad, loco Nadita, crack Nadita Ahí está Hoy sí, amigos Hoy sí Adiós Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí Así es ¡Ay, ay, ay, ay! Claro, claro, bebé Claro, bebecita Estamos bien ahí Estamos aprendiendo, ¿ok? Victory, loco Cuidadito, amigo Cuidadito Que casi me eliminaban ahí al final ¿Yo? Miren, miren, miren Miren cómo me veo Ok, ok, ok Dominación, por favor Quiero jugar dominación Quiero probar dominación Sí, 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 sí Sí, amigos Bueno, es que con esto yo me enamoro Con dominación yo me enamoro Cualquier juego que tenga dominación Yo ahí estoy Uy, lo siento, crack Wow, qué locura Uf, amigos Que hay muchos, ¿ok? Y yo no puedo con todos Ok, yo no puedo con todos Yo puedo con dos Wow Y estos detalles, amigo Amigos, esto es Roblox En serio Esto es Roblox Esto es Roblox Con estas gráficas Con estas texturas No, qué locura, amigos No puedo creer que esto sea Roblox En serio Es imposible Es imposible Wow, man Mamma mía Miren, miren esto Miren esto No me jodas, bro Qué loco Le quité la mirilla Le quité la mirilla Porque siento que no me ayuda mucho Tranquilo, tranquilo, tranquilo Amigos, este juego Amigos, este juego es loco Me están campeando ya Bro, miren, miren Y la voz se mueve No, y se mueve No, y se mueve Eso es todo muy bonita Eso es todo muy bonita No lo voy a mentir Otra arma Otra Ok, wow, m4 No sé, no sé Amigos, este juego es demasiado bueno Dele me gusta a este video Suscríbanse Si no lo han hecho Y nos vemos en un próximo video Y vamos a traer más videos de Frontlines ¡Suscríbete!